El curso Visualización de Paisajes Arquitectónicos tiene como objetivo desarrollar imágenes realistas de espacios interiores y exteriores a través de herramientas digitales, tales como V-Ray 6, uno de los motores de renderizados más potentes que existe, y Photoshop para la edición de las imágenes. En el curso no nos enfocaremos exclusivamente en el manejo de estos programas, sino que también trabajaremos las imágenes desde una perspectiva artística, conociendo conceptos básicos de fotografía y otras herramientas análogas que nos permitan esbozar esas ideas que queremos materializar. El curso está dirigido a cualquier persona interesada en los campos creativos del diseño, como la arquitectura, el diseño interior, los videojuegos, entre otras. Mi nombre es David Cadavid, soy arquitecto, magíster en arquitectura, y los invito a que se inscriban y participen de este curso, el cual les dará unas herramientas muy importantes para poder comunicar de manera más asertiva esas ideas y proyectos en los que están trabajando.